Música Estamos aquí en Río Tala, partido de San Pedro en la provincia de Buenos Aires y la pregunta es, ¿cuál es el nombre de este establecimiento? La Estancia Viejo Abuelo es un campo de 500 hectáreas, donde nosotros ahora estamos desarrollando toda la parte turística, todo lo que es turismo y eventos. Tenemos casas de campo y por otro lado tenemos una posada con habitaciones en suite. Bueno, básicamente la idea es ofrecerle a la gente un lugar, un espacio donde puedan venir a descansar, puedan venir a relajarse, donde puedan disfrutar de este maravilloso lugar, con distintas actividades rurales y también deportivas. Esencialmente este es un campo de producción que está trabajando, donde el turista puede sumarse, ¿no? Exactamente. Nosotros tenemos ahora el tema de la cosecha de soja, así que el huésped puede venir y participar, puede estar al lado de nuestra gente, puede participar en todas las actividades que el campo se desarrolla. Y aquí hay casas donde pueden alojarse, además de participar de las tareas rurales, ¿no? Exactamente. Nosotros contamos con tres casas de campo de distintas capacidades. Tenemos una casa que tiene una capacidad para tres personas, otra casa para seis y otra casa para ocho personas. Todas están totalmente equipadas para que el huésped esté bien cómodo y tenga el confort necesario para pasar una buena estadía, fin de semana o una semana, las veces que deseen. Estamos abiertos los 365 días del año. ¿La gente que puede alojarse en este establecimiento puede, por ejemplo, cocinarse ella? ¿O hay un servicio de restaurante, un servicio de delivery? Nosotros en este momento, bueno, dentro de lo que son las casas de campo, bueno, tienen la posibilidad de cocinarse, ¿sí? Y por otro lado, en el caso que necesiten un asador, nuestro staff está capacitado para poder realizar toda la parte de gastronomía, ¿sí? Nosotros no contamos en este momento con un restaurante, sí, pero ofrecemos menú como puede ser un asado criollo o, por ejemplo, tenemos hornos de barro, entonces hacemos pizzas caseras, empanadas, pan casero, sí, todo lo que se desarrolla acá dentro, la parte gastronómica es casera. Cuando viene un turista, ¿qué es lo que más le importa? ¿Qué es lo que más le interesa, además de estar en un entorno absolutamente natural? Lo que busca el huésped es, primero es el silencio, es el disfrutar de las actividades rurales. Entonces, nosotros ofrecemos el tema de lo que es cabalgatas, paseos de un sulqui o volanta, buscan mucho eso, apenas se ponen en contacto con nosotros, el tema de las actividades rurales es muy importante para el huésped. Me decías fuera de cámara que este es solo uno de los establecimientos que conforman Alto Vivento. ¿Qué otro establecimiento rural hay en esta región? Alto Vivento tiene, o sea, cualquier persona, cualquier turista puede disfrutar tanto lo que es el campo, que es San Pedro, lo que es el mar, porque tenemos distintos alojamientos turísticos en la costa, en Pinamar, en Carilón, José Ignacio, y también montaña, tenemos una casa en Bariloche. ¿Dónde queda la posada? ¿Qué es la posada dentro de este conglomerado de empresas? Como te contaba, el campo cuenta con 500 hectáreas, nosotros estamos en el casco de la estancia, ¿sí? A 3 kilómetros de distancia se encuentra la posada, o sea, en el kilómetro 151 está la posada. La posada se llama la posada de campo La Santina, que hoy cuenta con 7 habitaciones en suite, una pileta muy amplia, ¿sí? Y una sala de masajes. También ofrecemos todas las actividades que se desarrollan en el casco, tanto los paseos, tenemos bicicletas también, y tenemos actividades deportivas. ¿Cuál es el comentario del turista una vez que se está yendo de este lugar, después de haber pasado algunos días de descanso, de relax en esta zona? Qué hermoso lugar, eso es lo primero que cualquier huésped cuando se retira nos dice. La calidez de la gente, la verdad que trabajamos nuestro staff, para nosotros es muy importante porque son muy cálidos toda la gente. Y la diversidad de actividades que tiene, porque como te contaba, más allá de las actividades rurales, nosotros tenemos una cancha de fútbol, tenemos una cancha de pal, tenemos una cancha de bochas, tenemos bicicletas, bueno, el huésped puede participar en todas las actividades productivas del campo. Entonces, eso también nos elogia en el tema de la diversidad de servicios que nosotros ofrecemos. Y a su vez, que bueno, dentro de lo que es la parte de alojamiento, por un lado tiene para hospedarse en una casa totalmente equipada, que está ubicada en el campo, ¿sí? Y por otro lado, en una habitación en suite, también con todas las comodidades, pero, o sea, de diferentes, son diferentes formas de alojamiento, ¿no? Cuando utilizás la Ruta 9, la Ruta Panamericana, que une Buenos Aires con Rosario hacia el norte, por ejemplo, tenés en el kilómetro 151 La Posada, algunos kilómetros más adelante, cercano al cruce de Río Tala, este establecimiento que es fantástico, hay todo un eje, ¿no? Un eje de establecimientos que decíamos recién fuera de cámara, se están ubicando, están abriendo sus puertas, establecimientos tradicionales al público en general. La pregunta es, ¿son turistas argentinos, son turistas extranjeros? ¿A dónde apunta la idea de presentar, de mostrar, de compartir estos establecimientos? Mirá, nosotros apuntamos, en realidad, el 80% que viene a lo que es el turismo en San Pedro, es de capital federal, ¿sí? Nosotros, o sea, queremos ser referentes en lo que es espacios, pero lo que es también apuntar a lo que es el público extranjero, que la verdad es que el público extranjero también disfruta de este tipo de producto, ¿no? A su vez, hemos tenido, realmente, de todas las regiones, hemos tenido gente de Paraná, de Santa Fe, de Rosario, o sea, pero el 80% viene de capital federal, sí, es así. Y la experiencia de participar en eventos como la Feria de Turismo de Buenos Aires, en esta primera edición para ustedes, en el año 2010, ¿cómo fue? ¿Qué es lo que le falta para seguir mostrándose, por ejemplo? Nosotros participamos en todas las ferias, y lo que fue Feba Tour, bueno, la verdad, para nosotros fue muy buena, porque nosotros ahí dimos a conocer lo que es Alto Vivento, las diferentes alternativas de alojamiento, más que nada que, bueno, todo el público que iba a Feba Tour consume mucho este tipo de producto, todo lo que es estancias, entonces, para nosotros la verdad fue muy interesante participar, a su vez, siempre estamos apoyando a todo lo que es el desarrollo turístico de San Pedro, y la idea es estar siempre, todos los años, en Feba Tour, en la FIT, o en cualquier feria que la Municipalidad nos invite. Y para finalizar, creemos, o se cree firmemente, que la suma de nuevos feriados al calendario anual, la calidad turístico, le va a permitir a diferentes regiones de Argentina, esta, por ejemplo, por la cercanía dada por la vuelta de obligados, mayor cantidad de turistas como se está dando en este tiempo. ¿Esto suponés que también los va a beneficiar a ustedes? Sí, totalmente, totalmente. Primero, nosotros, bueno, estamos muy cerca de lo que es Capital Federal, lo que es Rosario, y a su vez, nosotros estamos justo ubicados sobre Ruta 9, y tenemos un muy fácil acceso, dado que, todo lo que es caminos internos, o sea, no tenemos problemas con el tema del, del, claro, no tenemos problemas con el tema de las lluvias, con ninguna condición climática nos puede perjudicar para ingresar al campo. Así que eso, para nosotros, es un valor agregado bastante importante, y más en este tipo de productos que son las estancias, ¿no? Para finalizar, una página web, un teléfono de contacto, información donde puede ser requerida por la gente que puede interesarse por este producto. La página web es www.altovivento.com, los números para poder comunicarse es 011 15 53 06 23 55, y una dirección de e-mail es oficina arroba altovivento.com. Alcena, gracias por recibirnos en este día tan especial, gracias por esperarnos, aquí estamos, vamos a pasar una jornada que me parece muy interesante. Gracias, Diego, muchas gracias, ¿eh? Los esperamos, y bueno, vengan a conocer Alto Vivento, Estancia Viejo Abuelo, que es un hermoso lugar. ¡Gracias!